Hola, te tengo una pregunta. Ya tienes tus boletos. Horacio Villalobos se burla de Galilea, Andrea y Tania tras separaciones masivas. Horacio Villalobos se ha metido en problemas una vez más ya que enfocó sus bromas en Galilea, Andrea y Tania, quienes anunciaron sus separaciones en hoy. Es que las tres conductoras usaron un espacio del programa para hablar del tema. Tras el comentario de Flor Rubio en relación al tema, Horacio comentó. ¿Sabes qué pasa? Que ya pidieron como requisito ser solteras en ese programa. Posteriormente soltó unas risas, pero sus compañeros no le siguieron la broma. ¿Quién se está alegrando? Es solo un chiste a título personal, comentó. Yo amo los comunicados. Que los venden las papelerías, son de machote. Dicen más o menos lo mismo todos. Nos queremos. ¿Por qué separan? Pero somos familia, ok, desde el amor. Desde el amor ibas a un divorcio, pues no entiendo, agregó entre risas Horacio Villalobos.